Así es compañeros, en el estudio saludos a toda la población hondureña. Bueno, nos hemos hecho nosotros un recorrido por todo Puerto Cortés, comenzando por el sector de Baracoa y hemos encontrado que las últimas tormentas que se han registrado en las últimas horas acá en Puerto Cortés han dejado algunos sectores inundados. Y esto vamos a mostrar para que usted mire cómo prácticamente se ha empozado el agua. Vamos a mostrar acá, mire, por ejemplo, nos hemos venido para este punto y puede ver usted que el agua se ha empozado, mire, se ha empozado el agua y esto porque la capacidad de desagüe que hay por parte de los canales fluviales acá en este municipio han sido superados prácticamente por la capacidad de agua que está cayendo o que ha caído en las últimas tormentas. Aquí podemos mostrarme, si Joagen nos muestra aquí, mire, aquí el agua, aquí estaba inundado hace unos 10 minutos y ha bajado el agua. Eso quiere decir que en la medida de que deje de llover el agua va a bajar. Sin embargo, se están reportando algunos sectores inundados como por ejemplo el centro de la ciudad, lo que es prácticamente toda la segunda avenida en nuestro municipio. Algunos otros sectores como el sector de Baracoa también se ha inundado, sectores de campana y esto ha generado pues incomodidad por algunos vecinos que en algunos casos se les ha metido el agua a sus viviendas. Gracias a Dios el agua baja rápido, sin embargo, vamos a tener que esperar que deje de llover porque lamentablemente, repito, la capacidad de desagüe que hay en los canales fluviales en nuestro municipio es muy baja y esto es lo que se ha reportado en las últimas horas. Un poco de alerta y alarma por parte de los vecinos, sin embargo, el CODEN se mantiene pendiente de estas tormentas que se están registrando y esperemos que se vayan controlando en las próximas horas y que deje de llover para poder mantener la calma de los vecinos. Compañeros, esto es lo que se registra acá en Puerto Cortés, ya que se ha inundado algunos sectores, sobre todo los barrios y también el centro del municipio, esto a causa de las tormentas. Si no hay preguntas, imágenes de Joaquín López. Volvemos con ustedes hasta los estudios en Tebuciato.